Gracias por venir, como siempre. Hoy estamos en la presentación del libro de Rafa J. Vegas, es su segundo ensayo literario, Córtate el pero y búscate un trabajo. Esto es una de las actividades que están ubicadas dentro de la área cultural de Izquierda Unida Valdepeñas. Ya sabéis que hace un par de meses estuvimos inaugurando la biblioteca Elena Tortajada, que ya la tenemos aquí en marcha. A partir de que ahora se han ido disminuyendo las restricciones, ha ido mejorando la libertad que vamos a ir teniendo, vamos a poder abrir la sede mucho más, tal y como queríamos haberlo hecho desde un principio, que por culpa de la pandemia no lo hemos podido ir haciendo y ya podemos volver a retomar las actividades que tanto nos gusta hacer en Izquierda Unida, sobre todo actividades culturales, del medio ambiente y hoy tenemos, por supuesto, la presentación de un libro, que además es un libro muy especial porque creemos que la cultura y la música siempre tienen que estar muy relacionadas y con una persona como Rafa Vegas, que conoce tan bien los escenarios, que conoce tan bien la vida que hay detrás también de ello, pues es una persona que además ha tenido un gran acogimiento, que le damos las gracias desde aquí, por supuesto. Y bueno, voy a pasar con Agustín Rentero, que es el organizador de la actividad, al que también doy las gracias por haber hecho tanto esfuerzo en traerlo. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Pues estamos con Rafa presentando nuestro libro aquí en el colectivo de la Biblioteca de Elena Tortajada, que pertenece al Grupo de Izquierda Unida y estamos muy contentos de haber contactado con Rafa y traerlo y que nos hable de su segundo ensayo literario. También el primero es muy bueno. En este segundo, pues nos cuenta por sus 30 años, falta el tercero, ¿no, Rafa? Falta el tercero. Y nada, nos cuenta por la vida de este país, desde la transición hasta ahora, y cómo el rock nos ha creado una generación, y estamos muy contentos, muy agradecidos de que estés aquí, Rafa. Pues yo agradeceros mucho que hayáis venido y para mí es un gustazo estar aquí en Valdepeñas presentando este Córtate el pelo y búscate un trabajo. Y dispuesto a todo lo que me venga ahora para hacer todo esto. Y es muy a gusto y muy encantado. Es un auténtico honor para mí. ¿Por qué surgió crear este libro? Pues porque yo creo que esto es un poco la biografía de Rosendo, porque en un tiempo que Rosendo dijo que no se le veía muy dispuesto a escribir esto, a escribir una biografía, y yo creo que muchas de las cosas que han pasado y de las que he sido testigo, creo que eso habría que dejarlo, de alguna manera. Y como yo no lo veía muy dispuesto, digo, voy a hacer una biografía no autorizada, pero solo hasta que el disco duro, a ver si no se me borra del todo y poder dejar constancia de todo esto. Por eso te decidiste a escribir. Sí, sí. Y también porque lo de escribir tiene una ventaja y es que te obliga a escucharte y a escucharte a ti mismo. Y creo que debemos escucharnos un poco todos. ¿Y estás preparando algún otro libro? Estoy preparando un tercero. De hecho, lo tengo bastante avanzado porque la pandemia me dio para... En ese aspecto fue una bendición. Y me dio para escribir y me sobró. Entonces dije, voy a contar los primeros 15 años con Rosendo y luego voy a... Y tengo como 100 páginas ya del siguiente y quiero hacer una novela y, en fin, que al final me voy a meter en líos. ¿Y qué recuerdos tienes de tu etapa con Rosendo? Yo a mí, para mí ha sido toda mi vida y sobre todo vivir de la música, que es... Que como he comentado antes, poder poner la música a todo volumen y que en lugar de multarte te paguen. Eso es el sueño. Es un sueño cumplido. Mi vida es una concatenación de sueños cumplidos. Ya nos hablo sin vuelo.